Música Nos encontramos en este momento el equipo de Tatuy acompañándonos como pueblo en la Plaza Bolívar bueno, por las diferentes actividades y concentraciones que venimos haciendo para acompañarnos por la pérdida de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías una pérdida física, pero que espiritual y moralmente sigue presente en nosotros niños, adultos, jóvenes, todos esos compañeros que integran este proceso revolucionario y que tuvieron la dicha de conocer al comandante, de nacer en revolución, de vivir en revolución pero que esa llama no se apague seguimos siempre presentes y consecuentes vamos a seguir tomando algunas impresiones de las personas que se encuentran aquí en la Plaza Bolívar vamos a tomar, digamos, el sentimiento de amor que todavía se manifiesta buenas tardes compañeros Miguel Quintero Miguel, ¿cuál es el mensaje que tú le das a todos esos pueblos merideños, a todo el pueblo venezolano y al pueblo del mundo que siempre se mostró en solidaridad con nuestra revolución y con el comandante Chávez? bueno, el mensaje, primero, bueno, el honor y respeto hacia nuestro líder, nuestro comandante pero el mensaje va en que esta lucha sigue, que esto no terminó acá que nosotros, ahora es cuando apenas está comenzando la lucha y debemos levantarnos con fuerza luego de que pasen los actos fúnebres del comandante pero esta lucha sigue, el pueblo está de pie, nosotros vamos con todo y ya sabe el imperio que aquí cuenta con un pueblo bien parado y platado muchas gracias compañero bueno, estas fueron algunas de las impresiones que seguimos tomando en la Plaza Bolívar tenemos por aquí un compañero, danos tu nombre buenas tardes, mi nombre es Jesús Sánchez yo antes nada quisiera agradecerle a Dios Todopoderoso por habernos prestado a ese hombre tan bueno, tan humilde que nos hizo soñar, nos hizo creer nos hizo saber que todos somos iguales que nos dejó una semillita que está aquí, vive aquí y no ha muerto, no, él no ha muerto, él sigue con nosotros estamos 100% en rodilla tierra con él vamos a hacer la voluntad de él él dijo que Nicolás Maduro, el voto va a ser para él quiero mandar un mensaje a los jóvenes no se jen engañar este mes le van a estar tirando las mismas que le tiraban el 7 de octubre antes del 7 de octubre por favor no se jen engañar Chávez dijo, Nicolás Maduro va a ser Nicolás Maduro que iba nuestro presidente, que iba Sion Bolívar que iba la revolución y que iba Nicolás Maduro gracias Diosito por respetarnos a Chavito que Dios me lo tenga la gloria, recibelo yo siempre no soy de ningún partido soy un vigilante y gracias a él pues mi familia está feliz y quiero que continúe así, se le agradezco por favor acompañen nuestra revolución, gracias somos del pueblo y eso es suficiente estas fueron algunas de las impresiones que bueno, militantes de esta revolución y creyentes de este proceso que seguimos entregando nuestra energía aquí acompañándonos en la Plaza Bolívar del Estado Mérida por la partida física de nuestro comandante con Rafael Chávez Frías con la moral en alto, seguimos diciendo que viva la revolución bolivariana que viva el comandante con Rafael Chávez Frías y que viva este pueblo organizado que va a seguir defendiendo su revolución adelante ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video